Señoras y señores, soy Víctor Cabrera y esto es Con Peras y Manzanas, este programa para que usted lo sepa tiene años, años que se realiza en diferentes lugares, en diferentes ocasiones, con diferentes personajes, pero Con Peras y Manzanas siempre busca que las personas expliquen, expongan, hablen como son, al natural, y por eso tenemos hoy a mi querida Daniela Mero. Hola Dani, ¿cómo estamos? Hola querido amigo, muchísimas gracias por invitarme a este restaurante, que es un lugar emblemático, de verdad, me encantó el lugar, y vamos a ver qué tal está la comida. Vamos a ver, vamos a ver. El postre, que es lo principal. Lástima que ya llegamos a la tardecita, porque más temprano nos hubiera tocado un molito de caderas, ¿no? Pero un postrecito sí nos va a tocar. Un postrecito sí nos toca, claro. Estamos en un lugar increíble, que es una biblioteca, esta biblioteca fue de un personaje, googleelo, ¿no? Fue gobernador dos veces en Puebla, por si usted no lo oye. El exgobernador mora, así búsquelo, ¿no? Y bueno, mi querida Dani, ¿estás dispuesta a platicar con Peras y Manzanas? Vengo a platicar y a explicar con Peras y Manzanas lo que me digas y me preguntas. Perfecto, porque luego el político es de, bueno, las circunstancias, verdad, las coyunturas. Yo me tardé 10 años en entender la palabra coyunturas, porque mis amigos políticos utilizaban esa palabra para todo. No, es que las coyunturas, esto y las coyunturas, aquello. Pero bueno, estamos en un momento, Dani, muy importante, en el que la mujer cada día tiene un rol más activo, afortunadamente, ¿no? Hoy, hoy, este, hoy justamente tenemos nueva presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo, mujer, ¿no? Tú ahora eres diputada local, mujer, platícanos por qué, en qué momento Dani dijo, eh, le voy a entrar a la política. Pues fíjate que mi tema en el tema político es un tema que mucha gente no lo podría creer, ¿no? Fíjate que pues ya empecé a mi joven a trabajar en el tema empresarial y un día de la nada, después de algunos años de etapas de vida diferentes, como te he platicado, porque te considero mi amigo. Me gusta ser una mujer transparente y decir que pues no toda la vida todo es color de rosa, hay momentos malos, hay momentos muy malos, hay adversidades, y al final del día esas adversidades nos hacen salir y sobresalir y ser mejor persona. Y ahí es cuando yo digo, bueno, ¿qué tengo que hacer para devolver todo lo que Dios me ha dado? Yo soy una mujer creyente, cien por ciento de Dios, creyente de las causas justas, creyente de la justicia divina, y entonces es cuando empiezo a ayudar a mujeres, pero de un tema meramente natural, de corazón, sin necesidad de pensar qué a cambio, ¿no? Porque la mayoría de las personas buscamos algo para ver qué a cambio. Sí voy, pero ¿qué me vas a dar? Sí estoy, pero ¿a cambio de qué? Y a mí no me gusta eso. Entonces yo creo que eso no lo soy porque vengo de una familia que es así, que da todo y nunca exige ni pide nada, y a veces uno dice, bueno, ¿por qué? Pues porque así eres, así nos acostumbraron, así nos han criado. Sí. Y hoy lo digo con mucho orgullo, vengo de una familia de muchos valores, de principios, creada con mucho amor, con mucho respeto, y sobre todo con mucha igualdad, no vengo de una familia machista. Entonces, cuando yo empiezo a incursionar, por la inseguridad que se vivía en mi municipio hace ya más de seis años, yo tuve que mudarme a vivir a Puebla. Siempre he sido una mujer muy activa, siempre me ha gustado ser una mujer muy emprendedora, siempre me ha gustado ser una persona muy independiente, muy autosuficiente, me gusta, siempre he dicho que para saber mandar hay que saber hacer las cosas. Y entonces yo dije, ¿qué voy a hacer en Puebla? Si mi vida está en Tecamachalco, si mi negocio está en Tecamachalco, si mi casa está en Tecamachalco, ¿qué voy a hacer ahora en Puebla? Y pues bueno, empezamos, del nada. Un día voy a Bienestar Estatal, a entrevistarme con la secretaria, empiezo a contar mi historia, empezamos a interactuar, y me contratan, empiezo a estar ahí en la jefatura de Intersectorial y Municipal en el Estado de Puebla, y pues cuando tienes un cargo estatal, pues recorres, porque es tu obligación, ir a donde te llamen, ir a donde te indiquen, y empiezo a recorrer el Estado. Que te lo tengo que decir, mi papá estaba molesto, muy molesto, porque él me dijo, en el gobierno, tú no. No, ah, mira. Entonces yo le dije, pero papá, es que no, tú no, porque, ¿a qué papá le va a gustar que a su hija la ataquen, la agredan, que sufra violencia política, que sufra humillaciones, que sufra traiciones? Yo, con la calidad de colegas que tenemos, ¿verdad? Los periodistas, les voy a un saludo a todos ellos, pero hay un grupo que dice, es que barbaridad, o sea, ¿por qué no hablan así de sus hermanas, no? O de sus mamás, o sea, se les va la lengua, pero con todo, y con saña, con coraje. Y fíjate que yo, en lo personal, siempre digo, cuando a los hombres que hablan mal de las mujeres, digo, bueno, oye, ¿qué tú no, no te parió una mamá? Sí, tú de dónde saliste, ¿no? O sea, hay que tener respeto. Sí, sí, sí. Tarde que temprano vas a tener hijas. Sí. Y yo siempre he dicho, no hagas lo que no te gustaría que hicieran. Sí. Porque cuando haces las cosas inconscientemente, tarde que temprano las vas a recibir porque es lo que estás dando. O sea, siempre he dicho, no te preocupes porque te va mal, mejor preocúpate y ocúpate porque te está yendo tan mal con toda la gente. No es posible que toda la gente esté mal y que el bueno ya seas tú. Claro, claro. Y entonces así empiezo. Después de eso, empiezo a hacer gestiones, a ayudar a todos, a tratar dentro de mis posibilidades a ayudar. Y es cuando me nombran presidenta del voluntariado en Bienestar. Sí. Entonces, mi hija Daniela me decía, mamá, haces más de lo que realmente ganas. Ajá. Te expones y realmente mamá, o sea, ni estás cobrando viáticos, ¿no? Ajá. Pero yo le digo, hija, es que si lo, yo vine aquí a dar lo mejor de mí. Sí. No a ver después en qué me acomodo. Sí. O haciendo la barba y a ver a dónde voy y si va a estar mejor. Y después de año y medio, me mandan a traer y me ofrecen la candidatura por el PT en el distrito 16 de Puebla Capital. Antes de que nos cuentes eso, vamos a una breve pausa aquí en Comperas y Manzanas. Le recordamos que estamos en Casa Mora. Estamos en el centro. ¿En qué calle, mi querido? Siete. ¿Eh? La siete. La tres, ¿no? La tres, la tres. A media calle El Carolina. Pausa y volvemos. Pues continuamos en Comperas y Manzanas desde Casa Mora. Mi querida Dani, algo tuvo que haber pasado porque no con todos los políticos sucede. Y hoy ya podemos hablar de ti como tal, como una mujer política, ¿no? Una mujer profesional de la política. Pero cuando tienes este recorrido por el Estado, yo he visto políticos, amiga, que los quieren saludar y... Uy, 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 no, no, del ejército, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? No se les da el contacto con la gente. Bueno, es que... Tú tuviste que ver... Tengo que recalcarte que antes de que yo incursionara en la política, perdón, pero a veces con los nervios y con todo se traba la lengua, incursionar en la política, yo tenía ya mi asociación. Ok, sí, ya tenías a la gente. Ya tenía mi asociación. Porque la política, más allá de todo lo que puedas trascender o no, la tienes que sentir. Sí, sí, sí. Debes de ser sensible. Total. Porque el poder debe de ser utilizado para servir, no para servirte. Cuando uno no tiene la necesidad de servirte, porque sabes ganarte el dinero honradamente, con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio, no te nubla una camioneta, no te nubla otro carguito, no te nubla que tengas a otras personas y que las acomoden para obtener mejores prestaciones y mejores cosas. O sea, eso se me hace lucrar, porque hay mucha gente afuera que necesita trabajo, que es muy pensante, que es inteligente, que tiene muchas ganas y que no tienen la oportunidad. ¿Por qué? Porque tenemos a un gobierno cerrado. Y entonces, cuando yo empiezo a ver todo eso, y a mí me ofrecen la candidatura por el PT en el Distrito 16 en Puebla Capital, yo honestamente les voy a decir, yo juraba que me la iban a dar en mi región, Tecamachalco, porque de allá soy. Claro. Pero cuando me dicen Puebla Capital, yo dije, ajá, pues está muy bien, y ahora, ¿cómo le voy a hacer? Si nadie me conoce, te conocen en tu tierra, pero no en otras tierras. Sí, sí, sí. Pero como soy una mujer de retos, en donde me gusta, y muchas gracias, miren, ya llegó el pan, muchas gracias. Y saben qué, tengo que confesar que soy una mujer de muchas tradiciones, lo que me gusta... ¿Cuál quieres, amiga, la de azúcar o la de ajonjolí? Yo quiero la de ajonjolí. Te han gustado, yo también quiero la de ajonjolí. A mí me gustan los centros. Los huesitos, ¿no? Exacto. Y déjame decirte que están muy ricas, y que fíjate que soy una mujer que me gustan las cosas difíciles, me gusta entrar por la puerta más estrecha, no me gusta llegar todo y a este puesto, me gustan los retos que cuesten, me gusta que mis hijos se sientan orgullosos de su mamá, no me gusta que digan que es una mamá como común y corriente, conformista, agachada, y que solo alza la mano porque le están dando más dinero o porque la quieren tener nada más por el sueldo o por el cargo. Para mí los cargos son encargos. Sí, sí, sí. Entonces, cuando yo empiezo a caminar en el Distrito 16 por la capital, un distrito muy grande, un distrito que tiene mucha desigualdad, tanto socioeconómica como sociocultural, como hay lugares en donde no hay agua, no hay drenaje, no tienen los mismos servicios públicos que tienen en el centro o en el mirador, entonces dices flor del bosque y te vas a la calera y entonces dices residencia del Pedregal, jardines del Pedregal y dices pues aquí tenemos al lado que no hay nada, entonces ahí es donde dije toda esta gente de verdad como necesita ayuda, necesita mucha ayuda y como a mí no me cuesta ser una mujer sencilla, ser una mujer honesta, porque les voy a decir algo, cuando te cuesta trabajo, no conectas con la gente. Sí, hay una barrera que te bloquea y... Y a mí me choca la hipocresía, a diferencia, muchas gracias, a diferencia de otras personas, yo no comparto con la hipocresía, si algo no me gusta, si algo no me parece, lo expreso en el momento, tiempo y forma, como deben de ser las cosas. Y entonces, la verdad, pues no me costó trabajo, un poquito al principio porque yo decía como en el PT no es como que haces pre-campaña, el PT es como que ya te dicen y pues ya tienes que empezar a posicionarte hasta que cuando es ya la definición de candidaturas, te dicen, puede ser que te digan que vas o te digan que no vas y entonces ya todo tu trabajo que hiciste, pues ya valió. Pero yo siempre tuve fe y siempre creí que el PT sí está del lado de la gente y aquí ya va un comercial. Y bueno, pues yo hice todo de corazón, nunca pensando en algo más. Y con mi fundación Días Mejores, yo tenía que ver pues cómo entro a Puebla, pues Días Mejores, porque no puede ser Juntas por Teca, ahora debe de ser Días Mejores, entonces empiezo a dar apoyos de pie de negocio a mujeres, porque la verdad, yo estoy convencida que la unión hace la fuerza, pero más convencida que entre menos prejuicios vamos a tener mejores condiciones de vida a los seres humanos, porque yo no te tengo que juzgar por tu manera de vestir, por tu manera de hablar, por tu manera de comportar, porque si no te conozco como para qué opino. Y la mayoría estamos dados a esa tarea de mal, culturalmente yo creo que todo es cultura, no se han maleducado en el sentido de decir, pues como ven, como te ven, te tratan, ¿no? Sí, es correcto. O a veces las apariencias engañan. También. Porque puedes ver a una persona muy correcta y de qué le sirve posgrados y doctorados, si es déspota, si es prepotente, si es arrogante, si es soberbia, de nada te sirve. Yo creo que los valores, los principios y la educación son en casa. Y cuando a nosotros nos educan bien, no tenemos por qué ser malas personas. Yo siempre he dicho, somos lo que damos, ese eslogan tiene conmigo nueve años, no es de apenas, porque jamás pensé ser diputada. Y cuando todo iba muy bien, a mí me dice mi papá algo que me, que te juro, nunca lo he dicho, pero hoy lo voy a decir. Me dice mi papá, todo está muy bien, que ya seas candidata y todo, pero si el gobernador dice que no vas, no vas ahí. Entonces a mí me habla mi equipo y me dice, es que hoy son las fotografías. Y digo, no, es que mi papá ya me dijo. Entonces me puse a llorar toda la tarde porque ya era un caminar de cinco meses y muchas cosas que la gente no creería o no entendería. Pero mi papá es una persona muy honesta. No es, a diferencia de otros, no es oportunista. Entonces me dice, pues si no vas, no vas. Y yo dije, pero entonces, ¿cómo le hago? Y yo le dije, o mejor dime, si tú no quieres que yo vaya, no voy. Porque también yo no quiero que se malinterprete. Porque tristemente, cuando tienes un apellido que pesa, todo lo que haces y lo que tienes es por el papá. Sí, te lo malreferencié, claro. Pero yo dije, yo tengo convicciones, yo tengo ideales, yo tengo cerebro que pienso que razono, que entiendo, y tengo corazón que siente. Entonces yo siento, y me da mucha tristeza y mucha impotencia ver tanta desigualdad, me da mucha tristeza ver a tantos pequeños y pequeñas abandonadas. Me da mucha tristeza que ahora en la pandemia muchos de esos hogares se desintegraron porque falta la mamá o falta el papá, o faltan los dos. Y entonces esos niños, digo, ¿en dónde están? ¿Quién los ve? ¿Cómo? ¿Ya no van a la escuela? ¿Van a la escuela? O sea, les va a cambiar la vida para siempre, porque sí soy fiel creyente que infancia es destino. Y, pues bueno, empiezo yo con mi... Me quitan, tristemente, después de todo, mi papá no se equivocó, me quitan mi candidatura ya registrada, estaban afuera de mi casa, pues, a firmar mi renuncia. Ay, hija. Entonces, imagínate los ahorros que yo tenía para construirme una casa aquí. Y yo, de verdad, cuando estuve en Bienestar, que nos hacen... tenemos que entregar cada determinado tiempo nuestros... tenemos que entregar nuestro patrimonio, tenemos que entregar nuestra... ahora sí que nuestro... Como su tres. Dar a conocer nuestro... Nuestro... Nuestra... Pues nuestra... Nuestro... Lo que tenemos, los bienes y lo que tenemos. Se me fue la palabra. Y, pues yo, la verdad, hasta el final, que en observaciones, pues sí puse todo lo que tengo, lo poco que tengo es gracias a mi trabajo, a mi esfuerzo y a mi dedicación. Yo antes de entrar a Bienestar, yo ya tenía esto, y no tengo por qué negarlo, porque al final del día no es mucho. Claro. Pero es mi esfuerzo. Y el tuyo, sí. Porque muchas veces, hasta mismos servidores públicos ya piensan que te estás enriqueciendo de algo que dices es tan pero si mal de cerebro. O sea, primero fíjense a quién seleccionan para que nos gobierne, y después entonces ataquen. Porque yo, pues yo digo, si tú seleccionas a una persona con visión, con experiencia, con poder adquisitivo, difícilmente va a traicionar a la ciudadanía. Claro. Pero si tú tienes a un servidor que no tiene, que vivía antes en una casa de Infonavit, y ahora ya vive en La Vista o vive en Lomas de Angelópolis, entonces, pues, ¿de dónde salió? ¿Cómo lo hizo? ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Y yo estoy muy molesta con esos temas, porque digo, bueno, no tenemos la culpa de ser personas trabajadoras, y si tanta difamación que dicen de nosotros, porque eso es más que evidente, pues si eso fuera, yo no sería diputada, no tendría necesidad de ser tan atacada por los medios de comunicación, que espero que toda la vida estén en donde están, porque la vida da muchísimas vueltas. Ahí les hablan. Y honestamente lo digo con respeto, con respeto lo digo, realmente no tendríamos, yo no tendría necesidad, es más, ni viviría en Puebla, ¿como para qué? ¿Y qué pasó con ese tema de no vas? ¿Qué pasó después? ¿De cuando no voy? Afortunadamente, yo tenía la candidatura de Morena plurinominal. Ok. Pero no era el uno, era el número dos, lo que pasa que por cuestión de género, me tocó el uno, pero originalmente yo iba en la dos, ¿por qué? Escuchaba el otro día en una entrevista que me hicieron que decían que, este, ya parece que se le iban a pelear por la mínima carrera política, eso lo dicen los medios que obviamente les pagan porque ataquen, pero pues yo a lo mejor no tengo una gran trayectoria política porque no tenía necesidad y porque yo decía es que la gente siempre va a hablar mal de los políticos, pero no todos somos iguales, pero crecí en la política, escuchaba política, vivía política y lo que hago es lo que he aprendido, entonces cuando, de cierta forma, todos los seres humanos hacemos política todos los días, cuando llevamos a los hijos a la escuela hacemos política porque interactuamos. Era natural porque es la ciencia y es la madre de todas las ciencias, la política, entonces, esto es política porque estamos interactuando, porque podemos conciliar, porque podemos llegar a hacer consensos, esto es política porque me están escuchando, me doy a conocer, conozco nuevas personas, todos los días todos hacemos política, nada más que hay unos que hacen política de la buena y hay otros que hacen politiquería, que es distinto. Y política sucia, ¿no? Entonces, al final del día, cuando me quitan la candidatura, pues yo de por sí ya tenía la pluri, pero tampoco fue por mi papá. Sí, claro. O sea... He visto que algunos colegas se lo plantean, tampoco fue... Y digo, soy una mujer muy segura de sí, soy una mujer que, pues sí, sabe consensar y conciliar y soy una mujer que defiende sus derechos, sobre todo, que defiende la lucha de las mujeres que, como les digo, soy... Yo admiro a todas esas mujeres que están atrás de mí, que no tienen voz, que no tienen cámara y que nadie ve por ellas. Yo alzo la voz por todas esas mujeres porque si fuera distinta, yo sufrí violencia y no me hizo justicia la justicia más que la divina y por eso soy hoy diputada. Así es. Y si yo hubiera ocupado mi apellido poder, dinero, quizás a la persona que me violentó le hubiera podido quitar una casa, una camioneta, un departamento, una pensión grande y le hubiera metido a la cárcel, pero no tendría cara para estar en tribuna defendiendo a las mujeres y los derechos de todas y de todos los poblanos. Aquí hay algo muy importante, amiga, hemos platicado en todo momento de tu padre y hay mucho de él en ti, tus valores, tus creencias, tus formas de actuar, pues evidentemente es un producto de ver una figura paterna. Hoy él está en el ojo de la opinión pública por aspiraciones que se dan por los tiempos, pero yo te diría ¿qué tenemos nosotros que saber de tu padre que solo tú nos lo puedes decir? Bueno, ¿qué tienen que saber ustedes de mi padre? Y que solo tú nos puedes platicar con peras y manzanas. Con peras y manzanas, ¿qué tienen que saber? Que es el único poblano que ha tenido dos veces el cargo de presidir la mesa de la Junta de Coordinación Política en el país, la JUCOP. Eso es muy importante que lo deben de saber. Es un hombre con visión, es un hombre que ha llegado hasta donde ha llegado. Le duela a quien le duela reconocer que no está ahí nada más por ser. Si no está ahí porque siempre ha estado y para ser hay que estar en donde tenemos que estar porque lo merecemos estar. En las batallas. Es una persona que cuando no era morena, por eso lo digo mucho y lo hago mucho hincapié, que los partidos políticos son instrumentos que nos sirven realmente como una marca, pero detrás de un partido hay un movimiento que es morena, por eso es tan democrático el partido, por eso es que fue el partido que utiliza la tómbola para elegir a los candidatos y candidatas. en ellas pues yo participé, soy parte de esa tómbola que me tocó la suerte, pues sí me tocó la suerte, pero no fue porque mi papá ya ha dicho pues ponen la pelotita más grande y que salga el nombre de Daniela porque si algo tengo que admirar a mi papá es que él nos ha enseñado siempre a luchar, a trabajar, a lograr, a perseguir nuestros sueños con esfuerzo, con dedicación, nunca con estirar la mano. Eso sí, yo creo que si mi papá hubiera sido así conmigo sería una mujer inútil, dependiente y por algo yo he tomado la decisión siempre de decidir cuándo sí, cuándo no, cuándo dejo y cuándo es para siempre. Por eso te digo que la forma de conocer a los hijos conocemos a los padres y hay mucho de él en ti. ¿Qué nos traes ahora a mi tío Javier? Les traemos lo que son las fresas cubiertas de chocolate y las compañeras de glitter y vienen con perlas comestibles también. Muchas gracias. Veníganos con eso. Y un volcán de chocolate. Ah, yo voy a querer el volcán. Muchas gracias. A usted. Gracias. Entonces, ¿cómo has sido como abuelo? Es un abuelo joven. Y fíjate que más allá de eso, interrumpiéndote un poquito que nos... Mira, me distrajo aquí un poquito el volcán de chocolate. Completamente todo lo que está dentro de ti es comestible. Gracias. Más allá de todo esto, este... Pues sí, la verdad, mi papá es una persona con mucho corazón. Es una persona que más allá de todo, alguien me diría, fíjense que cuando a mí me quitaron la candidatura, yo sentí muy feo porque yo sentí como que me arrebataron a mi gente, me arrebataron mi trabajo, me arrebataron todo. Y él me dijo, me escribió un mensaje muy bonito y me dijo que tenía que entender que a veces en la política había políticos que no se fijaban realmente por la persona y la calidad del ser humano, sino solamente se fijaban por su arrogancia, por su soberbia y por su imposición para elegir a los candidatos. Y algo nos ibas a comentar de él antes de Morena. Mi papá, por eso es que voy a todo eso, cuando él me dijo de lo de la política, mi papá, a diferencia de otros políticos, pues él es fundador del movimiento Hoy Morena, él es fundador, porque cuando todo está hundido, es por eso que yo digo que todo esto es como el matrimonio, es como una relación de pareja, es como una empresa, cuando tú para iniciar un negocio necesitas mucho esfuerzo, dedicación, sacrificio, muchas cosas, hasta quizás a veces pasas hambre. Y lo digo yo porque también he vivido el emprender un negocio pues te quita de todo, pero tú tienes mucha fe y hasta que le das y lo cumples, ¿no? Y así es lo mismo en los partidos políticos, él es un hombre que le hacía de camarógrafo de nuestro gran presidente hoy, Andrés Manuel López Obrador, eran, empezaron juntos, hoy lo que se ha logrado en el país, él siempre decía yo quiero ayudarte a transformar el país y a servirte en tu proyecto, cuando mucho, él pudo haber sido gobernador en el 2018 sin ningún problema. Sí, la pudo haber pedido. Pero no, porque la diferencia de otros políticos soberbios, él no es así, él actúa realmente con conciencia de qué está bien y qué está mal, a diferencia de otros, tampoco es lambiscón, ni tampoco tiene que andar y lo digo con respeto porque me lo han tratado de los... ¿Con respeto para los lambiscones? No. Que son muchos, amigas, son muchos. Me lo han tratado como han querido y es injusto. Sí. Y yo sí me he aguantado y todo, lo he hecho por amor a él, por respeto a él y por lo que él me ha enseñado. Sí, da coraje, ¿no? Pero claro que te da coraje. Tú sabes cómo es, cómo se conduce y que venga alguien a... Ofenderte. A rayarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Es injusto y él realmente cuando me quitaron mi candidatura pues él estaba pues triste porque pues lo que le pase a su hija va a estar. Siempre. Pero él me dijo, es un logro tuyo, tú defiéndelo y ve por todo porque al final del día era algo mío, no fue algo que él me haya dado. sí, sí. Entonces, por si pensaba en que iba a estar en el curul calentándolo, agachando mi cabecita, alzando todo, sí, pues se creen que se equivocaron. Ajá. Porque no soy una hija de papi, soy una mujer que trabaja, que siente, que piensa y que actúa con los pies en la tierra siempre. De hecho, hace poco hubo una votación dividida donde unos diputados de Morena votaron en un sentido y tú y otros diputados de Morena votaron en un sentido. Lo que habla precisamente de una opinión propia. producto de esa, de escuchar a la gente, ¿no? De lo que la gente te decía, oiga diputada, esto no, esto no, y dijiste, bueno, ahora va, esto no. Es que a ver, debemos que tener congruencia. Si defendemos los principios por los que hoy somos parte de Morena, no mentir, no robar, no traicionar, ¿cómo vamos a engañar? En campaña todos hablaron parte de la 4T, muchos ni saben qué es la 4T. muchos prometieron muchas cosas y estaban del lado de la gente, hoy veo eslogan, es el gobierno cercano a la gente, ¿en dónde está la cercanía? No. Si yo veo muchos hospitales vacíos, veo muchas cosas que no estoy de acuerdo, ¿en dónde está realmente esa cercanía a la gente? y realmente lo digo con respeto y siempre así lo voy a decir, pero dicen que la verdad no peca, pero sí incomoda, ¿verdad? Y hemos votado en contra a mis compañeras y compañeros que les mando un saludo y que espero también los puedas entrevistar. Sí, claro. A mi amigo Carlos Evangelista, a mi amigo Iván Herrera. Me habían comentado que es medio sangrón, ¿no? Buenísima onda. Muy buen tipo, Julieta. Y a mi amiga Eliana Angélica, a mi amiga Yolanda Gámez, muchas gracias porque hemos votado siempre a favor de la ciudadanía, no en contra de lo que le conviene a la ciudadanía y bueno, pues votamos en contra del DAP, votamos también en contra del tarifazo y pues, ¿qué le hacemos? En cuanto a esa cuestión, pues nos ganaron los que también eran de nuestro partido, pero pues yo digo, cada quien le hará justicia la gente cuando regresen a sus distritos y les pidan el voto. Yo creo que la gente tiene memoria y yo creo que la gente ya no la engañamos, pero yo siempre he dicho que la dignidad es un valor que no puede ser negociable, que no puede ser vendido y que tenemos que tener dignidad hasta para decir sí y no. Amiga, casi para terminar, casi para terminar, ¿qué otra cosa? No en lo personal, sino más bien en lo profesional, ¿tú consideras que la gente debería saber de tu papá que por humildad y me consta, él no lo dice? Pues para empezar, mi papá no ha calzado la mano, como muchos corcholatas. Él no ha calzado la mano porque él es el coordinador y él tiene primero que empezar a poner orden en lo que él hace y después en promoverse andando. Su obligación de él es a tener las asambleas de la reforma hoy electoral porque es el coordinador de la bancada y tiene que ir a todos los distritos de todo el país, no solo de Puebla. Así es que quiero aclarar, él no viene a andar ahí candidateándose, viene a hacer su trabajo como lo que es un coordinador nacional, no solamente estatal. Y es el mismo trabajo que hace aquí en Puebla y que hacen otros estados. El trabajo que yo hago acá pues me corresponde porque represento al estado, si representara solo a un distrito, ¿qué tendría que hacer en los demás municipios? Pero represento a los 217 municipios y a los 26 distritos locales. Apenas me estaba comentando un compañero muy ignorante, perdón, no voy a decir tu nombre, pero ya se anda candidateando en San Luis, pues es que a ver, su posición es nacional y el tema de la reforma pues se platicó en San Luis, punto. Ay, este, y ya no sabía qué decir este compañero, bueno, hay de todo, la vida del señor. Pero bueno, él no ha levantado la mano, él está en lo suyo. Él está en lo suyo. Como papá, es el mejor papá, es un papá excepcional, es un papá que me ama mucho, que nos ama mucho, es súper consentidor, es un hombre que el otro día estábamos platicando con mi hija, que tenemos la fortuna de tener a un gran ser humano como abuelo, como papá, como hermano, como tío, como primo, como hijo, como compañero de vida, de verdad, él sí sabe la verdadera valía que tiene la amistad, la lealtad, y sobre todo, siempre nos ha dicho que la familia es primero. Él es un hombre como abuelo, súper jugador, consciente, cariñoso, sabio, le encanta leer, es un hombre muy culto, es un hombre, de verdad que no es porque sea a mi papá, le encantan las plantas, le encantan, le ama estar con sus perros, y es un hombre que no le debe nada a nadie, es un hombre sencillo, no somos de grandes cosas, nosotros no poseemos grandes fortunas, y todo, porque digo, que les crea a esa gente quien no los conoce cómo empezar. Y a nosotros, lo digo con mucho orgullo, yo no tengo nada de qué presumir, porque lo que tengo, lo poco o mucho que tengo, que es más poco, pero para mí, siempre he dicho que uno se limita, entonces siempre tenemos que decir, cuando dicen, ay, mi casa humilde, no, es tu gran casa, ya sea como sea, es lo que tú tienes, y es lo que tú has logrado, y es mucho. Yo te voy a comentar algo que vi el día de tu informe legislativo, apareció, y fue una gran, gran sorpresa, un video de tu pequeño, mandando, mandándote un saludo, exponiendo que él entendía los temas de tus ausencias, y te decía que no te rajaras, que echaras para adelante, ¿no? Que no claudique. Así es. Y yo en lugar, yo te estaba viendo, pero también me puse a ver a tu papá. Lloramos. Se aguantó, así lo más. Y me dio a mí eso una muy buena señal, porque si tu nieto no te mueve, ¿no? No te mueve nada. Exactamente, ¿no? Sí, porque lo tengo que decir. Y lo compartieron con todos los asistentes, el otro tema, ¿no? Realmente mi informe fue un informe diferente, fue un informe más humano, a diferencia de, pues, ¿por qué voy a engañar a la gente? Gestiones acá, si no me dan nada, me tienen bloqueada de todo, ¿cómo voy a decir cosas que no son? Y me gusta hablar con la verdad. Y ahora sí que, ya llegó el momento de hablar siempre con la verdad, y de no dejarnos de nada ni de nadie, porque dicen que el que nada debe, nada teme. Así es que yo soy una mujer que me gusta hablar siempre con la verdad y siempre dije, me voy a mantener con respeto y voy a tratar como me traten y voy a responder como me respondan y pues ni modo, creo que hasta el día de hoy me he mantenido siempre con respeto, pero no tengo por qué decir a la gente qué hago y qué no hago porque no lo hago, no es porque no quiera, es porque no me dejan hacerlo muchas veces. Es correcto. Pero mi papá, sí te lo puedo decir, es una persona súper sensible, súper humano, mi hermano falleció, va a cumplir 15 años que falleció y cada ocho días llueve, trueno, relampague, le tiene que llevar flores a mi hermano a donde está porque siempre nos ha dicho que estemos aquí o no, la familia siempre va a ser primero y lo digo con orgullo, mi hijo está en otro lugar, trabaja, estudia, porque lo que somos es lo que hemos aprendido, nosotros somos personas de trabajo, de esfuerzo y que él siempre me dijo mi papá cuando yo era más pequeña, yo le decía ¿y por qué no haces esto? ¿y por qué no haces esto? No, porque lo único que te voy a heredar va a ser un apellido, un gran apellido, en ese tiempo pues uno no lo toma en cuenta. hoy es mi mayor tesoro porque cuando voy a Guauchinango, como puedo estar en Tlatlauquitepec, como puedo estar en Izúcar de Matamoros, como puedo estar en Tehuacán, no hay nadie que no me diga con mi apellido, me abren la puerta grande, aunque a mí me gustan las puertas estrechas, me gusta lo difícil, gracias a Dios y gracias a ese gran padre, me abren la puerta porque saben la calidad de ser humano que es, yo no tenía un conocimiento y que sí lo quiero presumir, estuve apenas en Ixtacamastitlán y unos amigos ciudadanos, aclaro, ciudadanos, que yo voy con la gente, camino con la gente, me hicieron favor de invitar a una, a un rodeo, fue rodeo jaripeo, jaripeo, y el señor me dijo, diputada, le quiero, a mí no me gusta que me digan diputada, le digo, dígame Daniela, le quiero decir, y que le extiendo un gran saludo a su papá, porque gracias a él hoy exporto muebles, y la mayoría de la gente en Ixtacamastitlán se dedica a la fabricación de muebles, y dije, qué orgullo que mi papá cuando fue diputado federal apoyó a todas esas personas, qué orgullo me da que si voy a otro lugar, es que él nos apoyó cuando estábamos en tal, es que él nos apoyó, qué bonito se siente el que me digan eso, y qué feo se siente y tristeza que los medios locales pagados lo ataquen como lo atacan, porque son calumnias, pero dicen que entre más te echan, es porque más vas avanzando. Así es, pues amigas, yo te quiero agradecer de veras siempre tu tiempo para BCN y gracias a Casa Mora que nos atendió de manera increíble. Y en serio, este volcán está delicioso, no es por nada, pero a mí me encantan el brownie de chocolate, yo soy fanática de los chocolates, y muchísimas gracias, gracias por las atenciones. Gracias por el servicio, gracias a Miguel, Miguel, Íñigo, vamos a estar aquí con peras y manzanas en más ocasiones, vamos a traer a tus amigos, ¿te parece? Claro que sí, y miren, de verdad, hoy sí quise hablar con peras y manzanas, explicando todo, porque muchas veces te sientes reprimida, y aquí estamos para hablar y para expresar lo que es real. Y las cosas como son. Muchas gracias, gracias amigo. Bueno, pues soy Víctor Cabrea, estoy con peras y manzanas, este, por esta nueva etapa en la que hicimos empezar con Dani y Miguel, y vendrán muchísimos otros amigos, como siempre, aquí por BCN. Soy Víctor Cabrea, seguimos en línea. Gracias. Gracias.